viernes 28 de enero acérquense a dios y él se acercará a ustedes santiago 4 8 el apóstol pablo fue un excelente ejemplo de valor y aguante a veces se sintió débil pero pudo aguantar porque confiaba en que jehová le daría las fuerzas que necesitaba segunda los corintios 12 8 al 10 y filipenses 4 13 nosotros también podemos tener esa clase de fuerza y valor si admitimos con humildad que necesitamos la ayuda de jehová santiago 4 10 podemos estar seguros de que las pruebas no son un castigo de jehová el discípulo santiago nos asegura que nadie diga durante una prueba dios me está probando porque con cosas malas nadie puede probar a dios ni él prueba a nadie santiago 1 13 si estamos convencidos de eso nos acercaremos más a nuestro amoroso padre celestial jehová no varía ni cambia santiago 1 17 tal como ayudó a los cristianos del siglo primero a aguantar las pruebas también nos ayudará a cada uno de nosotros hoy roguemos le a jehová que nos dé sabiduría fe y valor él contestará nuestras oraciones y y y y y y y